Horóscopo de Piscis para hoy, jueves, 4 de mayo de 2023. Procura establecer un orden de prioridades a la hora de gastar, Piscis, controla. Estás en un momento de buena suerte para todo lo relacionado con el dinero y el trabajo. Si piensas hacer alguna compra importante, has elegido un día adecuado. No te dejes llevar por las apariencias y no juzgues tan deprisa a la gente. Si te planteas un cambio de casa te irá muy bien, este es un buen momento. Este día es propicio para entablar relaciones o consolidar las recientes. Cuidado con el amor, vas a sentirte con atracción por alguien que no es tu pareja, piensa bien lo que haces. Toda actividad será poca para ti este día, tu nivel de energía en muy alto. Puedes cambiar algunos hábitos perjudiciales con mucho éxito, tendrás voluntad. Por tu salud, te sentará muy bien salir a respirar aire puro después de la jornada laboral. Este día tendrás un respiro que te permitirá recuperarte. Cada día tu horóscopo aquí.